No sé qué voy a hacer Ya no sé qué pensar Esta pasión que traigo Ya no me deja en paz Cuando te conocí Sentí rete bonito Y así poco a poquito Y así poco a poquito Creció mi amor por ti Por ese amor bonito Yo tengo que sufrir Porque tú amas a otro Y yo te quiero a ti Mi pecho está sangrando Mi pobre alma desecha Se equivocó Cupido Se equivocó Cupido Cuando soltó la flecha Por ese amor bonito Yo tengo que sufrir Porque tú amas a otro Y yo te quiero a ti Mi pecho está sangrando Mi pobre alma desecha Se equivocó Cupido Se equivocó Cupido Cuando soltó la flecha Pero yo te digo No te quiero a ti Se equivocó Que yo te quiero a ti No te quiero a ti Tienes por ti